Rana. Frog, frog. Sapo. Toad, toad. Canario. Canary, canary. Cuervo. Crow, raven, crow, raven. Paloma. Dove. Pigeon, dove, pigeon. Pato. Duck, duck. Águila. Eagle, eagle. Ganso. Goose, goose. Halcón. Falcon, falcon. Colibri. Hummingbird, hummingbird. Hurraca. Magpie, magpie. Avestruz. Ostrich, ostrich. Mú. Owl, owl. Papagayo. Papagayo. Parrot, parrot. Pavo real. Peacock, peacock. Pelicano. Pelican, pelican. Pingüino. Penguin, penguin. Penguin, penguin. Gaviota. Seagull, seagull. Seagull. Cigüeña. Stork, stalk. Cisne. Swan, swan. Tucan. Tucan. Tucan, tucan. Pavo. Peafowl, peafowl. Buitre. Vulture, vulture. Pájaro carpintero. Woodpecker, woodpecker. Cangrejo. Crab, crab. Langostino. Shrimp, shrimp. Langosta. Lobster, lobster. Pulpo. Octopus, octopus. Salmón. Salmon, salmon. Sardinas. Sardines, sardines. Tiburón. Shark, shark. Calamar. Squid, squid. Atún. Tuna, tuna. Tuna. Hormiga. Ant, ant. Murciélago. Bat, bat. Oeso. Bear, bear. Búfalo. Buffalo, buffalo. Toro. Bull. 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 Camillo. Camel. 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 Gato. Cat. 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 Chimpanzee. 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 Puma. Cougar. 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 Maca. Cow. Cow. Minado. Deer. Deer. Perro. Perro. Dog. Dog. Elefante. Elephant. Elephant. Zorro. Fox. Fox. Jirafa. Giraffe. Giraffe. Cabra. Goat. Goat. Gorilla. 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 Hipopótamo. Hipopótamos. Hipopótamos. Caballo. Horse. Horse. Iena. Hyena. Hayena. Canguro. Kangaroo. Kangaroo. Koala. 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 Leopardo. Leopard. Leopard. León. Lion. Lion. Lince. Lynx. Mono. Mono. Monkey. Ratón. Mouse. Mouse. Buey. Ox. Ox. Cerdo. Pork. Pork. Conejo. Conejo. Rabbit. 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 Rat. Rat. Rhinoceronte. Rhinoceros. Rhinoceros. Oveja. Sheep. Sheep. Ardilla. Squirrel. Squirrel. Tigre. Tigre. Tiger. Lobo. Wolf. Wolf. Zebra. 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 Ballena. Whale. 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 Delfín. Dolphin. Dolphin. Manatee. 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 Foca. Seal. Seal. Morsa. Wolves. Wolves. Abeja. Bee. Bee. Escarabajo. Beetle. Beetle. Mariposa. Butterfly. Butterfly. Cien pies. Centipede. Centipede. Cucaracha. Cockroach. Cockroach. Grillo. Cricket. Cricket. Libélula. Dragonfly. Dragonfly. Saltamontes. Grasshopper. Grasshopper. Mosca. Fly. Fly. Piojo. Piojo. Louse. Louse. Mosquito. 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 Escorpión. Scorpion. Scorpion. Araña. Spider. 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 Avispa. Bosp. Bosp. Caimán. Alligator. Alligator. Cocodrilo. Crocodile. Crocodile. Serpiente. Snake. Snake. Tortuga. Tortuga. Turtle. Gallo. Rooster. Rooster. Pollo. Chicken. Chicken. ¡Gracias!